¡Curisidades de Love Life número 15! ¿Sabías que hace un tiempo un fan de Rikako le faltó el respeto? ¿Lo que ocasionó que ella se enojase y se peleara con él? Pues bueno, tiempo después de este acontecimiento, Rikako se enteró que el fan con el que había peleado había vendido por Amazon y páginas web los libros de fotos que ella había firmado. A causa de este descubrimiento, Rikako colocó una nota en su contenido fotográfico limitado al lado de su firma la cual decía, por favor no me revendas.